¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Te quiero mostrar las liquidaciones encontradas durante la semana. Esta figura de Eternals la encontré en Walmart por un costo de $9,601. Anteriormente en el video les había comentado que había dos códigos de este modelo, pero ya pasa este segundo código. Ya pasa, porque los otros tenían como una carcamonía encima y era el único que pasaba. Este lo encontramos en Walmart. Estos colores de la marca V, también estaban en su última oferta, en $14,01. Al momento que yo llegué, los compré en Walmart, al momento que yo llegué los estaban etiquetando y los estaban poniendo en un carrito. Había como unos 10, solamente compré dos. También encontré estos plumones. El pasillo de útiles escolares o de papelería, muchas cosas están en especial. Este contiene 5 expo a un costo de $40,02. También compré este borrador por $4,01. Esta la encontramos en Bodega Ahorrera a un costo de $39,01. Se trata de un Ironman de Avengers. Está grande. Hay diferentes modelos. En esta ocasión me tocó encontrar el Ironman, pero también he mirado que está Pantera Negra por $39,01 en Bodega Ahorrera. Esta semana realizamos compras en línea. En línea también encuentras varias ofertas con el .03, el .02 y el .01. En esta ocasión nos tocó encontrar esta, que es de Star Wars, de 3.7 pulgadas. Este llegó directamente aquí a la casa. Lo compramos en línea, en Walmart online y tardó en llegar como cuatro días. Lo pagas ahí. Yo siempre pago por medio de Paypal. Llegó muy bien la caja, la verdad. Me gustó mucho porque llegó muy bien cuidado, muy bien protegido. Lo único, pues, que aquí le habían puesto su calcamonía del envío. Este He-Man también lo compramos en línea, en un costo de $63,01. Igual, la caja está muy bien cuidada. Llegó muy bien protegido. Y este es el que recién llegó ayer. Ayer me llegó este. Lo pedí en Walmart. Miren, me llegó esta caja de Bodega Ahorrera. Me llegó así. Trae aquí unas pequeñas burbujas para la protección. Venía sellado. Yo estoy en Tijuana, por lo tanto, la paquetería que maneja aquí los envíos se llama BajaPack. Llega directamente aquí a la casa. Igual me llaman por teléfono antes de venir. Y en dado caso que tú no estés, también lo puede recibir tu vecina, siempre y cuando tú la autorizas. Este es de los Minions. Es un vehículo a control remoto. Tiene sonidos. Incluye un Minion. Está grande. Ha de medir unos 35, 40 centímetros por 30 centímetros. Y tiene un costo alrededor de los $1,200 pesos. Pero en Walmart en línea me costó $236 pesos. Lo que me sorprendió mucho de este es que yo ya lo tenía en el carrito y estaba en $599.03. Entonces, bajó a $236 pesos, pero sin ningún punto 0102 ni 013. Simplemente bajó a esa cantidad. Y este ya tenía tiempo cazándolo León porque a él le gustan mucho los Minions y aparte ya viene la película. Ya se va a estrenar. Por lo tanto, si les gustan las ofertas, los invito a que también estén al pendiente de la página. O igual se pueden dar una idea también de cuando vas a la sucursal. Si en la página ya bajó, pues en sucursal también lo puedes comprar. O lo puedes pasar a chequeador a ver si ya tiene algún descuento, alguna oferta. O lo puedes pasar a ver si ya tiene algún descuento. O lo puedes pasar a ver si ya tiene algún descuento. O lo puedes pasar. Gracias.